Era un perdedor, el peor en su clase, pero un bebé apareció y ahora lo entrenará para convertirse en el décimo jefe de la familia bóngola. Atequio Hitman Ribbon, resumido en unos cuantos minutos. Nuestro protagonista es este chico llamado Zuna Zawada. Es un chico torpe, tímido y muy débil físicamente. Nunca puede hacer nada bien. Siempre arruina todo y por eso, todos en el colegio se burlan de él llamándolo perdedor Zuna, aunque todo eso iba a cambiar. La madre de Zuna no sabía qué hacer. Las notas de su hijo eran mediocres como siempre. Convenientemente, en su correo aparece un panfleto. Se trataba de un tutor que prometía convertir a su hijo en el líder de la próxima generación, y como pago solo pedía comida y un lugar donde dormir. Zuna le dice a su madre que no necesita un tutor, y que eso suena como una estafa. Más bien se apresura para llegar temprano a la escuela, pero cuando baja las escaleras, se encuentra con que su madre ya había llamado al tutor, y el tutor era este pequeño bebé. Zuna obviamente se comienza a reír. Su madre había sido engañada por este niño, pero Ribbon lo duerme de una patada. Luego, cuando despierta, saca un fusil, le apunta la cabeza y le confiesa que en realidad es un asesino, y estaba aquí para convertirlo en el próximo jefe de la mafia. Pero luego, ahora debía comer. Zuna pensaba que el chico se había ido, y su madre había aprendido la lección, pero cuando baja, se topa con que el bebé estaba comiendo plácidamente en su comedor. Zuna prefiere ignorar completamente la situación, y mejor se larga a la escuela. Ribbon se va detrás de él. Zuna le pregunta por qué rayos lo está siguiendo. ¿No debería ir al jardín de infantes o algo sí? Pero Ribbon le responde que los asesinos no van al jardín de infantes. De repente aparece esta chica llamada Sasagawa Kyoko, a quien le parece muy lindo el pequeño Ribbon. Ella le pregunta por qué lleva puesto un traje, a lo que le responde que es porque está en la mafia. Ella obviamente piensa que es un juego, y hace que le parezca más tierno todavía. Seducción de la mafia. Ribbon le pregunta si está enamorado de ella. El prota le dice que eso no es de su incumbencia, pero era obvio que sí, así que el bebé le dice que se confiese. Pero Zuna le dice que ni de broma, era la idol de la escuela. Un chico inútil como él no está a su altura, solo sería rechazado. A Ribbon no le gusta nada su complejo de inferioridad, así que decide que es tiempo. Era hora de matarlo. Saca su pistola y le apunta a la cabeza. Zuna piensa que es solo un juguete, hasta que la bala le atraviesa el cráneo. El prota comienza a caer, y mientras muere, no puede evitar sentirse arrepentido. Nunca fue capaz de confesarle sus sentimientos a Kyoko, así que si tuviera la oportunidad, sin duda lo haría. Es entonces, cuando su ropa se destroza. Excepto sus boxers, claro, porque son boxers marca Hulk. Y una llama aparece en su cabeza. Su familia hoy se come. Bueno, nos fuimos, papi. Este video está siendo patrocinado por World of Warships. Resulta que la anterior promoción tuvo mucho éxito gracias a todos ustedes, que se animaron a descargar el juego y por eso... Prima es noche de World of Warships. World of Warships es un juego de guerra naval donde puedes controlar más de 400 barcos altamente detallados y realistas. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Cruzame! ¡Ey, ey, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Existen cuatro clases de barcos que puedes elegir. Destructores. Los más rápidos y ágiles navíos del juego. Papi, métale full, métale full. Acorazados. Barcos más resistentes. Ideales para soportar varios ataques. ¡Estás explotado, sapo! Me mataron. Cruceros. Excelentes para escapar de torpedos como también de artillería enemiga. ¿Cómo que giró? A la derecha con las reglas. Porta-aviones. Salta del agua y controla aviones para lanzar torpedos o soltar bombas sobre tus enemigos. Espérate que esto es como violento. Si buscas un juego de guerra con explosiones, adrenalina y estrategia, este es el juego ideal. Vamos para hoy, vamos para hoy para darnos traques con todo el mundo en el centro. Todo el mundo me dispara, todo el mundo me quiere matar. Además, los eventos son realmente increíbles, como aquella vez en que puedes convertir tu barco casi que en una nave espacial. Y junto a tus amigos debías enfrentarte contra grandes monstruos acuáticos. O esa vez que la batalla entre los colosos King Kong y Godzilla llegaron hasta los mares del juego. O como olvidar aquella colaboración con Azur Lane, donde podías usar un barco basado en tu waifu favorita. Así que, ¿qué estás esperando? Descarga el juego ahora mismo usando el primer link de la descripción. Es completamente gratis. ¡Olé! ¿Cómo pongo el código? Y no olvides al momento de registrarte utilizar el código FIRE para ganar 200 doblones, un millón de créditos, 20 camuflajes, el buque Premium Texas y 7 días de cuenta Premium gratis. Y sí, lo digo de nuevo, todo esto es gratis. ¡Que viva lo gratis! ¡Ok! ¡Mimir Time! Zuna había renacido, y ahora le confesaría sus sentimientos a Kyoko con su última voluntad. Zuna sale corriendo a buscarla. Era rapidísimo, incluso más rápido que las motos, pero de camino se estrella y cae desde un peñasco, dando la casualidad de que cae justo donde está Kyoko. Cuando cae, manda a volar a este chico llamado Mashida, quien estaba ligando con ella. E inmediatamente después, le pide a su crush que por favor, salga con él. Tanto como resultado que la pobre Kyoko huye asustada, y que reciba un golpe de Mashida. La llama había desaparecido, y parece que Zuna había vuelto a la normalidad. Así que Reborn llega para explicarle lo que había pasado. Lo que le disparó se llama bala de la última voluntad. Se basa en los arrepentimientos. Cuando una persona es impactada por esta bala, renace para cumplir su mayor arrepentimiento. En este estado, el cuerpo apaga todos los sistemas de defensa, permitiéndole obtener un poder increíble a cambio. El único problema es que si la persona disparada no se arrepiente de nada, morirá. Zuna había experimentado por sí mismo que Reborn decía la verdad. Así que finalmente escucha la razón por la que está aquí. Reborn pertenece a una familia mafiosa italiana llamada la familia Bongola. El noveno jefe de la familia ya está muy viejo, así que es hora de que consiga un sucesor. El sucesor de la familia solo puede ser alguien que lleve su sangre. El principal elegido fue disparado en un duelo, y los demás candidatos murieron de diferentes formas, y el único que quedaba en la lista era Zuna. Pues verán, el primer jefe se retiró joven, y viajó hasta Japón. Ahí tuvo descendencia y Zuna viene siendo su tatara 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 nieto. Por tanto, lleva la sangre Bongola, y eso lo convierte en un legítimo sucesor para jefe. Zuna le dice que ni de broma podría llegar a serlo, pero Reborn lo ignora y se foquea. Zuna intenta despertarlo para seguir discutiendo, pero si se le acercaba un paso más, volaría en pedazos. Al día siguiente, el rumor de lo que había hecho Zuna se exparció por toda la escuela, y ahora todos comienzan a llamarlo el pervertido Zuna, o el chico calzoncillos. El prota está muy avergonzado por la situación, y decide que es mejor irse del colegio. Pero cuando lo intenta, toda la clase se lo impide, puesto que Moshida lo estaba esperando en el gimnasio. Iba a enseñarle una lección por hacer llorar a su Kyoko. Kyoko no sabía por qué estaba haciendo eso, y no quería tener nada que ver en la situación, pero sus amigas lo obligan a ir. El combate sería un desafío de Kendo. Zuna nunca lo había practicado, no tenía ni idea, pero Moshida le dice que es muy fácil, cualquiera puede entenderlo. Además, como es un novato, si llegaba a conseguir un solo punto ganaría. Y el premio, por supuesto, era Kyoko. Ella se enfada muchísimo por eso, pero sus amigas no la dejan ir. El que sí escapó fue Zuna, quien sabía que no tenía ninguna oportunidad, pero en el camino, fue interceptado por Reborn, quien debía asegurarse de que Zuna actuara como un jefe de la mafia. Así que le dispara, y mientras Zuna moría, se arrepiente por no haber derrotado a Moshida Senpai. Así que se levanta de nuevo, y corre hasta el gimnasio. Sin tomar una espada ni ponerse ninguna protección, corre directo a por Moshida. El tipo nomás se ríe, se la había colocado muy fácil, así que le manda el espadazo. Pero Zuna le rompe la espada con la cabeza, lo tira al suelo y levanta su mano para golpearlo. Todo el mundo estaba impactado. Zuna planeaba golpear su casco con las manos desnudas. Estaba loco, pero en realidad lo que hace es arrancarle los pelos. Ya que en japonés un punto en kendo se dice Ippon, lo cual es muy parecido a Pon, que hace referencia a cosas estrechas como cabellos, y bueno, el caso es que Zuna hace un gracioso juego de palabras dando a entender que como le arrancó todos los cabellos, consiguió todos los puntos. Los espectadores estallan de la risa, y comienzan a felicitar a Zuna por su gran hazaña. Se había ganado el respeto de todos. Incluso Kiyoko se le acerca para pedirle disculpas. Lamentaba haber corrido el otro día. Sus amigas siempre le han dicho que no tiene buen sentido del humor, ya que ahora piensa que la confesión de Zuna fue una broma. Y antes de irse, le dice que es increíble. Zuna no podía creer lo que estaba pasando. Y todo fue gracias a ese pequeño bebé. Las cosas que hace y dice son dementes, pero es gracias a él que todo esto fue posible. Emocionado, Zuna llega a casa para contarle a Reborn su éxito, pero ya estaba dormido. Así que cuando se le acerca descuidadamente, el pobre se come una explosión. Desde ese día, las cosas cambiaron muchísimo. Ya nadie se burlaba de él. Es más, ahora parecía que todos lo respetaban. Tanto así que un estudiante desesperado acudió a él, para pedirle que por favor los ayude a ganar un torneo de vóleybol. Uno de sus jugadores se había lastimado, y les hacía falta una persona. Si el chico que derrotó a Moshida los ayudaba, seguro ganarían fácilmente. Y bueno, Zuna, confiado de sus habilidades con la última voluntad, acepta encantado. Ahora debía encontrar a Reborn, para que le disparara. Así que sale corriendo por toda la escuela y es aquí, cuando descubre una de sus bases secretas. Zuna queda impactado con lo que estaba viendo, pero no tenía tiempo que perder. Así que lo ignora y le pide que por favor le dispare con la bala de la última voluntad. Y es ahora cuando Reborn le explica que las cosas no son tan fáciles. Pues recordemos que la bala solo funciona si Zuna tiene algún arrepentimiento. Si le dispara ahora que estaba creído por todos los cumplidos que recibía, morirá. Antes de comenzar este video me gustaría darle las gracias y en verle un saludo muy especial a los miembros del canal. Que se suscribieron con el botón azul que está al lado del botón rojo. Agua. Muchas gracias a Joel, a Arthur Lewin, a Lucius Black, a Joaquín Lemos y a Juan Carlos. De verdad que muchísimas gracias por apoyar tanto este proyecto. Que por cierto, hablando de las membresías, muchos se habrán dado cuenta del gran cambio que hicimos. Ahora solo hay dos niveles, uno con precio más alto que el otro. Pero de momento ambos tienen exactamente los mismos beneficios. Respuesta prioritaria a los comentarios. Saludo en uno de nuestros videos. Rago especial en el servidor de Discord. Y probablemente el que más gente disfrutará, que es el poder ver nuestros videos primero que nadie. Ya que como saben, solemos subir los videos hasta 5 días antes de que se estrenen. Así que todos los miembros podrán ver los videos sin esperar esos 5 días. Y como no puede faltar, quería hablarles sobre el próximo resumen. Que al igual que este, es sobre uno de mis animes favoritos de toda la vida. Hunter x Hunter. La historia trata sobre Gon, un chico que fue criado por su tía. Supuestamente sus padres habían muerto en un accidente. Pero un día, mientras estaba en el bosque, fue salvado de la muerte gracias a este tipo de pelo largo. Él le dice que en realidad su padre no está muerto, sino que es el mejor cazador del mundo. Los cazadores son personas increíbles, que se dedican a descubrir y encontrar los mayores tesoros de la humanidad. Ahora que Gon sabía que su padre estaba vivo, decide convertirse en un cazador para encontrarlo. Pero las cosas no serán tan sencillas, ya que la prueba es extremadamente difícil y muchas personas mueren en el intento. Un niño asesino extremadamente varas. Un chico cuyo clan fue asesinado por la peculiaridad de sus ojos. Y un desgraciado pervertido que le encanta matar con magia. Todo esto y más es lo que nos esperan en este resumen. Así que si quieren verlo, comenten. Hunter x Hunter. Zuna estaba perdido. Los humos se le subieron a la cabeza. Habló de más y si ahora la cagaban el partido, las cosas volverían a como eran antes. En situaciones así, lo mejor es escapar. Pero de camino se tapa con Kyoko, quien estaba enterada por su participación en el torneo. Y emocionada le dice que lo estará animando por lo que Zuna ya no podía irse. Cuando llega a la cancha, literal todo el mundo lo estaba esperando. Su héroe había aparecido. Las expectativas en él eran demasiado altas. Y se fueron al piso en segundos. Como Zuna lo predijo, todos comenzaron a pensar que él seguía siendo solo un perdedor. El primer set termina. Y los chicos le reclaman por no estar jugando en serio. El prota les pide disculpas y les inventa la excusa que durante su pelea con Moshida se había torcido el tobillo. Así que les pide que por favor lo dejen ir a la enfermería. Claro que lo único que quería era escapar. Los chicos solo quedarían con cinco jugadores. Pero está bien, no había nada que pudieran hacer. Zuna ya se estaba yendo. Pero entonces, nota todas las heridas que los muchachos tenían. Ellos sí se estaban tomando las cosas en serio. Ahora, se sentía como un estúpido. Por haberse vuelto un creído y por haber aceptado el reto como si no fuera la gran cosa, no podía abandonarlos. Así que ahora jugaría todo el partido y luego les pediría disculpas. Reborn estaba feliz de que hubiera aprendido la lección. Y ahora sí, le dispara. Pero esta vez lo hace dos veces. Y no le apunta a la cabeza, sino a sus piernas. No tenía la llama ni su ropa se había arrancado. El prota no sabía lo que pasaba. Pero le habían disparado. Eso era seguro. Como sea, no tenía tiempo para pensarlo. El balón venía y tenía que bloquearlo. Es entonces cuando se da cuenta. Ahora, podía saltar muy alto. Gracias a sus nuevas habilidades y a su valentía sacrificando a su pilín, los chicos logran ganar el partido. Y luego de esto, Reborn le explica a Zuna que la bala de la última voluntad tiene tantas habilidades como partes del cuerpo. Por tanto, dependiendo donde le dispare a Zuna, las habilidades que consiga serán diferentes. Pero no le había dicho porque no quiere que Zuna dependa de ellas. Tal vez sus métodos eran retorcidos. Pero Reborn realmente se preocupaba por él. Un nuevo estudiante había llegado a la escuela. Se trata de Gokudera Hayato. Un chico que se encontraba estudiando en el extranjero. Sospechosamente en Italia, el mismo país donde viene Reborn. El maestro lo presenta con toda la clase. Las chicas suspiran con nada más verlo. Inclusive Kyoko. Aunque al tipo no parecía importarle, pues él al único que miraba era el prota. Y lo hacía, con una mirada de odio. Tanto así que apenas tiene la oportunidad, camina hasta donde Zuna. Y le hace saber que tiene problemas con él. Zuna ni puta idea de qué sucedía. Y las chicas solo estaban más enamoradas. Más tarde, Zuna sale del colegio, huyendo de unos matones de tercer grado que lo querían golpear. Y quien lo estaba esperando afuera era... Exacto. El estudiante nuevo. Gokudera le dice que es un puto cobarde. Y que no merecía convertirse en el décimo. El prota queda impactado. ¿Cómo rayos sabía lo de la familia? Gokudera le dice que él será quien se convierta en el próximo jefe. Y de sus bolsillos saca dos dinamitas. Las enciende. Y las lanza encima del prota. El pobre Zuna nada más veía su fin acercándose. Pero de la nada. Una bala increíblemente precisa corta las mechas de ambas dinamitas. Era Reborn. ¿Quién se sorprendió por lo rápido que llegó Gokudera? Verán. Gokudera es un miembro de la familia Bongola. Reborn lo había mandado a llamar con una propuesta. Si lograba asesinar a Zuna, él podría convertirse en un legítimo sucesor. Ahora que le había explicado la situación a Zuna, permite que la cacería continúe. Así que Gokudera, mejor conocido como Smoking Bomb Ayato, el hombre que puede esconder dinamita en cualquier parte de su cuerpo, saca un montón de explosivos y los lanza encima del prota. El pobre no tiene más opción que correr, mientras las explosiones le rozan la espalda. Corriendo, Zuna termina corralándose a sí mismo contra una pared. No tenía dónde escapar. Era su fin. Pero Reborn le dispara con la bala de la última voluntad. Y recargado, se levanta para apagar todos los fusibles. Ayato no podía creer lo que ocurría. Todas sus bombas estaban siendo apagadas, así que continúa lanzándole más y más dinamita. Pero era inútil. Zuna las apagaba todas con sus manos desnudas. Desesperado, Gokudera lanza más y más dinamita. Pero llega un punto en que supera su límite y todos los explosivos que estaba sosteniendo se le caen encima. Iba a morir con su propia arma. Qué patético. Pero Zuna no lo permite y apaga todas las bombas que tenía enfrente. Gokudera cae de rodillas. Su cara se sonroja y con una sonrisa admite su error. Estaba equivocado. Zuna sí era el indicado para ser el jefe. En realidad, él no tenía ninguna intención de ser el décimo. Solo lo estaba haciendo porque consideraba que Zuna era patético. Pero el prota le había demostrado que era más de lo que pensaba. Incluso le salvó la vida. A partir de ahora lo seguirá en todo. Será su mano derecha y cumplirá todas sus órdenes. Zuna le parece que todo eso es muy problemático. Así que le dice que mejor sean compañeros de clase normales. Pero Gokudera se niega completamente. Y Reborn felicita a Zuna por conseguir al primer miembro de su familia. Se encontraban en clase de educación física. Y como de costumbre, debían formar grupos para jugar un partido de béisbol. El problema es que nadie quiere hacerse con el perdedor Zuna. Excepto una persona. El único que quiso unirlo a su equipo sin importar qué decían los demás era este chico llamado Yamamoto. Iba en primer año. Pero ya era el capitán del equipo de béisbol. Contaba con la lealtad y el respeto de todos. Yamamoto era asombroso. A Zuna le encantaría ser como él. Incluso Reborn alaba sus habilidades atléticas y lo considera como un gran miembro para la familia. A pesar de que Yamamoto era increíble en el béisbol, su equipo perdió. Por culpa de Zuna. Todos los muchachos estaban furiosos con él. Así que lo obligan a quedarse solo limpiando el campo. Claro que Yamamoto no permitiría eso. Así que terminan limpiando juntos. Zuna se disculpa. Todo fue su culpa. Pero Yamamoto le dice que se tranquilice. Solo era educación física. Además él lo admiraba. Estuvo grandioso en el duelo de kendo y en el torneo de boli. En cambio él lo único que sabía era jugar béisbol. Y eso que ni siquiera era tan bueno. Últimamente su promedio estaba decayendo. Y sin importar cuánto practicara no lograba mejorar. Yamamoto estaba frustrado. Así que le pide a Zuna un consejo. El prota entra en pánico. No tenía ni idea de qué decirle. Pero quería ayudarlo de alguna forma. Así que sin siquiera saber de qué hablaba le aconseja. Que se esfuerce más. Yamamoto le dice que eso es justo lo que él estaba pensando. Y se alegra que ambos pensarán igual. Así que hoy se iba a quedar entrenando al máximo. Al día siguiente un estudiante entra como loco a la clase de Zuna. Gritando que Yamamoto estaba por saltar del techo. Pero nadie le creía. Le decían que dejara los chistes de mal gusto. Así que les explica. Resulta que ayer sí se quedó practicando. Pero se sobresforzó. Y terminó quebrándose el brazo. Zuna no podía crearlo. Todo era su culpa. Todos los estudiantes salen corriendo para ver lo que sucedía. Varios intentan detener a Yamamoto. Le dicen que está exagerando. Que no debe tomar decisiones tan drásticas. Pero Yamamoto les dice que no es verdad. Pues ahora que el dios del béisbol lo abandonó. No le queda nada. Zuna no sabía qué hacer. No era capaz de darle la cara. Así que Reborn planea darle un empujoncito. Pero Zuna sale corriendo antes de que le dispare. Y por lo torpe que es. Se tropieza y termina cayendo justo enfrente de Yamamoto. Yamamoto le dice que si vino para detenerlo no lo iba a lograr. Él debería entenderlo. Al ser alguien a quien llaman perdedor Zuna todo el tiempo. Debería entender su sentimiento de no querer fallar en todo otra vez. Pero Zuna le dice que no. Que ellos dos son diferentes. Yamamoto se enoja mucho con esto. Ya que piensa que Zuna ahora se creía superior a él. Pero ese no era el caso. Lo que Zuna trataba de decir es que él era un perdedor. A diferencia de Yamamoto nunca se había esforzado por lograr nada. Y nunca tendría pensamientos tan intensos como para querer morir por no lograr algo. De hecho, era una persona que se arrepentía al morir. Pensando que debería haber hecho las cosas como su última voluntad. Y con eso dicho, se despide. Pero Yamamoto lo detiene. Provocando que ahora ambos se dirijan en picada a su final. Como si supiera lo que iba a suceder, Reborn estaba ubicado en el lugar perfecto para dispararle a Zuna. Y ahora, con su última voluntad, rescata a su amigo. Con la última voluntad y con un resorte que le salió de la cabeza por otro disparo de Reborn. Zuna salvó a Yamamoto. Pero el único que lo sabe es él. Puesto que los demás creen que todo fue en realidad una broma usando cables o algo así. Yamamoto le agradece a Zuna. Le dice que es genial. Y se disculpa por su idiotez. Ahora la amistad de ambos se había reforzado. Pero Reborn solo lo veía como nuevo miembro de la familia. Lo más gracioso es cuando Zuna debe andar por la escuela en calzoncillos. Aunque curiosamente parece que Kyoko disfruta de la vista. Leyendo comentarios me di cuenta que muchos de ustedes les gustaría que existiera un lugar donde encontrar personas con sus mismos gustos. Un lugar donde puedas encontrar a alguien con quien hablar de tu manga favorito, pero sin tener que sufrir por los malditos fanboys. Pues bueno, ese lugar ya existe. Bienvenido al lugar donde no tendrás que lidiar con los típicos niñitos fanboys de Naruto u otras series que lo único que hacen es criticar y crear división en la comunidad. Aquí no hay otakus, solo personas que disfrutan de ver un buen anime o leer un buen manga. Si quieres encontrar personas que disfruten de tu serie favorita. Si quieres que te recomienden series de excelente calidad. Si quieres compartir tus videos sobre anime o manga o si simplemente quieres reírte un rato con buenos memes, llegaste al lugar correcto. Estamos hablando de mi grupo de Facebook. Lo acabo de crear y todos están invitadísimos a formar parte de él. El link te lo voy a dejar en la descripción. Aunque también puedes encontrarlo en Facebook escribiendo en el buscador Antiotaku Anime Club. Únete. Reborn quería tomar un expreso, pero se le olvidó llevar su billetera. Así que le pidió amablemente a la empleada que le diera un expreso a crédito. Claro que ella no lo tomaba en serio, por ser solo un bebé. Pero afortunadamente Kyoko estaba cerca y amablemente pagó por él. Reborn, como el hombre que es, debía devolverle el dinero. Así que de esta manera es como Kyoko. Terminó en la casa de Zuna. Kyoko estaba sorprendida. No sabía que ese adorable niño era el hermano de Zuna. Reborn le aclara que no es así, que en realidad es su tutor. Pero antes de decirlo, Zuna le cubre la boca y le dice que son primos, puesto que tener como tutor a un bebé era patético. Pero Kyoko envidiaba la buena relación que tenía Zuna con su primito, justo cuando Reborn agarra a Zuna por el cuello por haberle tapado la boca. Y la inocente Kyoko nada más pensaba que todo era una actuación. De repente aparece la madre de Zuna con bocadillos, y se emociona mucho al ver la linda chica que estaba con su hijo. Ella de inmediato se disculpa. Debía ser duro tener un hijo perdedor como Zuna de novio. Kyoko intenta aclararle las cosas, pero la señora se va antes de que pudiera decir algo. Zuna se disculpa por la imprudencia de su madre, y ahora el ambiente se torna incómodo. Así que Reborn propone un juego, Ruleta Rusa. Un juego donde se usa un revólver cargado con una sola bala. Se gira el cilindro, apuntas a tu cabeza, y pones a prueba tu suerte. ¡Esta perra está loca! Claro que la pistola que usarían era de fiestas, no había ningún problema. Kyoko cree que será muy divertido, así que emocionada toma el arma, se apunta y dispara, dando como resultado su muerte. Así es, Reborn había cambiado la bala. Lo bueno es que era una bala de la última voluntad. Una llama aparece en su cabeza. Completamente tranquila, va directamente donde la madre de Zuna. Atraviesa una pared, y le dice a la señora que lo que dijo era imperdonable, y que la haría retractarse sin importar cómo. Mientras que con un simple toque, rompe todo el comedor. De inmediato, Zuna recuerda cuando su madre dijo que él era su novio. Kyoko estaba muy enojada por llamarlo de esa manera sin ninguna consideración. La madre de Zuna intenta escapar. Pero Kyoko la toma por el cuello. La estaba matando. Así que a Reborn no le queda de otra más que usar su martillo. Un martillo que pesa una tonelada. Y gracias a él, saca la bala de su cuerpo. Por la impresión de lo sucedido, ambas se desmayan. Y cuando Kyoko despierta, piensa que todo fue solo un sueño. Un sueño donde trataba que la mamá de Zuna se arrepintiera de llamar a su hijo perdedor. Mientras que Zuna seguía sufriendo porque pensaba que Kyoko lo odiaba tanto, como para revivir nada más para que su madre no dijera que él es su novio. Reborn estaba ayudando a Zuna a estudiar. Cada vez que se equivocaba, hacía detonar una bomba. Cuando de repente, un niño con traje de vaca aparece en la ventana, apuntándole a Reborn. Venía a matarlo. Pero cuando intenta disparar, no tenía balas. Las había gastado todas ayer jugando a listos ya. Luego se cae del árbol. Y tiene que soportar las ganas de llorar. Va hasta la puerta principal. Toca el timbre fingiendo que quería jugar con Reborn. Y se infiltra en la casa con éxito. Llega hasta la habitación y se presenta. Su nombre era Lambo. Zuna le pregunta si acaso lo conocía. Pero Reborn lo estaba ignorando completamente. Lambo se enoja por lo que le estaba haciendo. Así que toma un cuchillo y se le lanza encima. Pero sin pestañear, Reborn lo manda a la mierda. Claro que Lambo no admitiría su derrota. Sino que más bien dice que se tropezó. Y ahora, mientras ríe, se presenta. Tiene cinco años. Viene de Italia. Es un asesino de la familia bovino. Y acababa de tropezar. También dice sus comidas favoritas. Y asegura haber conocido a Reborn en un bar. Lambo se dispone a intentarlo de nuevo. Pero su moral se va a la mierda cuando Reborn lo sigue ignorando. Así que Lambo saca una granada. Y furioso se la lanza a Reborn. Quien sin inmutarse se la devuelve. Lo golpea en la cara y lo saca volando por la ventana. Zuna le dice que no debería haberlo hecho. Sobre todo si lo conocía. Pero Reborn le dice que no es así. Que no lo conoce. Y de cualquier modo, la familia bovino es un grupo mafioso pequeño. Y él no trata con los de menor rango. Zuna es llamado por su madre. Ella piensa que Reborn y Lambo tuvieron una pelea de amigos. Así que le pide a Zuna que los ayude a reconciliar. Lambo se pega a llorar en su pierna. Zuna le dice que llamara a Reborn. Pero Lambo ya no quería. Estaba aterrorizado. Así que a Zuna no le queda de otra más que llevarlo a pasear para que se tranquilice. También le compra algunos dulces. Y ahora, el niño se abre con Zuna. Le cuenta que su sueño es convertirse en el jefe de su familia. Y hacer que la humanidad se doblegue ante él. Pero su jefe le pidió que derrotara al asesino de super primera clase Reborn antes de eso. Ah, y ahora Zuna aprovecha para preguntarle si realmente conocía a Reborn de antes. Y resulta que sí. Lo había conocido en un bar. Hablaron un montón. Aunque lo que Lambo no sabía es que Reborn estaba durmiendo. Bueno, ahora que no estaba llorando, Zuna podía dejarlo por su cuenta. Pero Lambo no se quiere separar de él. Por lo que ahora todos terminan cenando juntos. Cuando su madre se va, Lambo intenta atacar de nuevo. Pero las cosas terminan como siempre. Así que Lambo se pone a llorar. Saca una bazooka. Y se apunta a sí mismo. Quien sale de la explosión es el Lambo de 10 años en el futuro. Ya que la bazooka con la que se disparó es la bazooka de los 10 años. Una bazooka que le permite intercambiar de posición con su yo de 10 años en el futuro. Durante 5 minutos. El Lambo grande saluda al joven décimo. Mucho tiempo que no lo veía. Aprovecha para darle las gracias por haber cuidado de él hace 10 años. Y ahora enfrenta a Reborn. Le dice que ha cambiado mucho en ese tiempo. Pero él seguía ignorándolo. Lambo saca unos cuernos y los carga con electricidad a un millón de voltios. Furioso carga contra Reborn. Pero termina siendo detenido con un simple tenedor. El joven Lambo sale llorando. Gokudera estaba muy soloso de la nueva relación de amistad entre Zuna y Yamamoto. Así que le pregunta a Reborn si realmente pensaba unirlo a la familia. Reborn le dice que no lo pensaba. Que ya era un hecho. Pero viendo la inconformidad de Gokudera, acepta hacer que Yamamoto haga la prueba de ingreso. Zuna le dice a Reborn que no lo haga. Que deje a su amigo fuera de esto. Pero ya era muy tarde. Gokudera ya lo había llamado. Yamamoto piensa que Reborn es el hermano pequeño de Zuna. Pero le dice que no. Que es un asesino de la familia Bongola. Y luego le dice que él también se unirá a la familia. Zuna intenta detenerlo. Pero Yamamoto piensa que Reborn solo está jugando a ser mafioso. Así que ahora le pregunta cómo puede entrar a la familia también. Reborn le dice que simplemente debe pasar la prueba. Pero si no lo logra, morirá. Yamamoto sigue pensando que es una broma. Así que acepta sin dudarlo. La prueba era fácil. Simplemente debía esquivar todas las balas. Zuna se pone en medio. No pensaba permitir que mataran a su amigo. Pero Yamamoto seguía convencido de que era un juego. Así que le dice a Zuna que no se preocupe. Y ahora Reborn mete a Zuna también en la prueba. Ambos salen corriendo. Mientras que Reborn le lanzaba cuchillos como loco. Los reflejos de Yamamoto eran geniales. Estaba esquivándolos todos. Cuando de repente aparece el Ambo. ¿Quién venía otra vez por Reborn? Como de costumbre, Reborn lo ignora. Y continúa disparándoles ahora con dos ballestas. Mientras que el Ambo intentando dispararle a Reborn termina disparando su lanzamisiles en contra de Zuna y Yamamoto. Yamamoto decide ponerse serio. De otra manera no iba a lograr pasar la prueba. Reborn sube al siguiente nivel y saca una metralleta. Lambo sigue disparando misiles. Y ahora Gokudera también se une a la fiesta. La explosión fue impresionante. Pero Yamamoto alcanzó a reaccionar a tiempo para salvarse él y salvar a Zuna. Pasó el examen. Así que Reborn le da la bienvenida a la familia. Además salvó a Zuna. Así que incluso Gokudera lo felicita. Claro que la amistad no les dura mucho tiempo. Pues comienzan a luchar por ver quién será la mano derecha de Zuna. Y lo más gracioso es que al final Yamamoto sigue creyendo que todo eso eran juguetes. Zuna andaba caminando tranquilamente. Cuando de repente una linda chica en bicicleta se detiene y le regala una soda. Afortunadamente la lata se le cayó. Puesto que una vez la bebida se derramó en el suelo, un pájaro murió instantáneamente nada más con el olor. Zuna de inmediato va a informarle a Reborn de lo que había pasado. Pero él ya estaba informado. Sus escarabajos le avisaron. De repente tocan el timbre. Era una pizza a domicilio traída por la misma chica. Nada más el olor sería suficiente para matar a Zuna. Pero Reborn interviene justo a tiempo. Ella era Bianchi. Una antigua compañera asesina de Reborn. Al parecer ella está enamorada de él. Y quiere que el bebé regrese a hacer misiones junto a ella. Él no pertenece a un lugar tan pacífico. No le queda bien. Pero Reborn ya le había dado una respuesta. Ahora debía criar a Zuna. Así que no. Pero lo que Bianchi entendió es que mientras el décimo siga vivo, Reborn no podrá ser libre. Así que ella se encargará de liberarlo. Por cierto, su apodo es el escorpión venenoso. Y es famosa por alimentar a sus víctimas con su comida venenosa. Y aparte, ama a Reborn. De hecho, salieron juntos un par de veces. Era la cuarta amante del pequeño asesino. Por algún motivo, las chicas del salón de Zuna tuvieron que preparar bolas de arroz. Para luego dárselas a los chicos. Y parece que los chicos deben decidir de quién quieren aceptar las bolas. Zuna obviamente iba a ir a por las de Kyoko. Pero Bianchi aparece. Y cambia las bolas de su amada por unas envenenadas. Cuando Kyoko se las ofrece, no sabe qué hacer. Si las rechazaba, lo malentendería. Pero si se las comía, terminaría envenenado. De repente, Goku y Yamamoto aparecen. Si Zuna no quería, ellos serían cargo. Pero Zuna no lo permite, gritándoles que si se las comían, morirán. Reborn lo felicita por proteger a la familia. Y le dispara dos balas. Una en la cabeza y otra en el estómago. Con su última voluntad y con el estómago de hierro, Zuna se come todas las bolas de arroz. Incluso las de todos los demás. Por otro lado, todo el mundo malinterpretó las palabras de Zuna. Y lo tomaron como una declaración de amor a Kyoko. Aunque ella no quería creerlo. Al día siguiente, Bianchi aparece en su casa. Zuna le pide ayuda a Reborn para que la eche. Pero resulta que en realidad él fue quien la llamó, para que lo ayudara con las tutorías. Ahora sí era el fin de Zuna. De repente, Gokudera aparece. Quería compartir una sandía con el décimo. Pero cuando lo ve preocupado, sabe que algo estaba ocurriendo. Así que le pregunta si puede hacer algo por él. Zuna piensa que sería buena idea dejarlo encargarse. Así que le dice que de hecho sí. Pero cuando Gokudera mira a Bianchi, queda en shock. Era su hermana. Y de inmediato, con un dolor de estómago, cae de rodillas. Se disculpa con el décimo y sale corriendo. Resulta que ellos son parientes, aunque de madres distintas. Gokudera vivió con ella hasta los ocho años. Cuando tenía seis, se encontraba en su castillo, festejando una fiesta muy lujosa. Él tenía que tocar el piano, así que su hermana horrió unas galletas para él. Esa fue su primera comida venenosa. El pobre Gokudera terminó en un estado fatal. Pero una así tocó el piano. Y su bizarra interpretación fue altamente reconocida, por lo que su padre decidió hacer los shows más seguido. Y cada vez Gokudera era obligado a comer esas galletas. Por eso la odia. Y no soporta estar junto a ella. Así que le pide al décimo que por favor la saque de la ciudad. Obviamente Zuna no podía. Por lo que a Gokudera se le ocurre un plan. Antes de que se enamorara de Reborn, tuvo otro novio. Él murió en un accidente. Pero ella aún no lo supera. Lo único que debían hacer era encontrar a alguien parecido. Así ella se iría con él. Zuna dice que eso es imposible. Pero cuando mira la foto, resulta ser sorprendentemente igual a alguien que conoce. Así que Zuna hace que Lambo y Reborn se peleen. De esa forma Lambo termina usando su bazooka de los 10 años. El Lambo joven hace aparición. De inmediato llama a Bianchi. Ella se emociona cuando lo ve. Era Romeo. Estaba vivo. Alegre corre hasta sus brazos. Y de repente, saca un pastel venenoso y se lo zampa en toda la cara. En realidad resulta que antes de terminar tuvieron una horrible relación. Y Bianchi fue quien lo mató. Pobre Lambo. Nada tenía que ver. Zuna iba caminando junto a Reborn como de costumbre. Y una stalker aparece. Se trataba de esta p***. Todos los días miraba al pequeño Reborn. Se moría de ganas de abrazarlo. Ese día se arma de confianza. Y se monta en su mismo territorio para confesarle su amor. Reborn. Llega hasta donde él. Se presenta, aunque él ya la conocía. Y le pregunta si pueden ser amigos. Reborn le dice que sí. Y ella brinca de la emoción. Era repentino, pero quería saber si podía abrazarlo. Reborn le dice que no, porque es un asesino. Zuna le dice que no diga esas cosas cuando de repente recibe una inesperada cachetada. Haru no podía creer qué clase de barbaridades le estaba enseñando a un simple niño. Era su hermano mayor. ¿Y ese era su ejemplo? Zuna le dice que no son hermanos. Pero eso solo empeora las cosas. Estaba acabando el bebé de alguien más. Así que le dice que nunca más debe ver a Reborn. Porque era una mala influencia. Reborn interviene. Él explica que su trabajo es criar a Zuna, el décimo jefe de la familia. Haru volvió a golpearlo. Su chiste había ido demasiado lejos. Incluso restringió la libertad de Reborn. Y de un momento a otro simplemente se despide. Se pone un trapo en la cabeza y ahora comienza a seguirlos pensando en una manera de rescatarlo. Esa chica pensaba igual que Bianchi. Así que la toma con ella. Ahora eran hermanas con un objetivo en común. Al día siguiente Haru aparece frente a Zuna con un traje de samurái, un palo de hockey y un casco de motociclista. Por Bianchi había descubierto que Reborn sí era un asesino. Pero si Zuna decía ser un jefe de la mafia, entonces debía ser fuerte. Si eso era cierto, creería finalmente las palabras de Reborn. Y no se quejaría de su vida. Haru comienza a atacarlo. Zuna obviamente no quería luchar, así que se dedica a huir. Convenientemente, Gokudera estaba por la zona y se da cuenta de lo que está pasando. Creyendo que un asesino atacaba al décimo corre al rescate y le lanza un montón de dinamita. Haru termina cayendo por el puente. Por culpa de la pesada armadura no podía nadar. Se estaba ahogando. Debían salvarla. Es entonces cuando Haru ve con sus propios ojos como Reborn. Le dispara a Zuna. Y con su última voluntad se lanza a rescatarla. Ahora que estaba a salvo le dicen que debería pensar mejor las consecuencias de sus acciones. Pero ella solo podía pensar en las curtis palabras de Zuna. Y ahora resulta que está enamorada de él. Era un día importante en la escuela. Pero Zuna había salido tarde de casa. No importaba cuánto lo intentara. No lograría llegar a tiempo. O bueno, eso pensaba él. Porque Reborn... Con su última voluntad Zuna corre para llegar a tiempo. Cuando pasa por la entrada del colegio llama la atención de todos los estudiantes. Pero en especial la de este tipo. Él quería hablar con Zuna. Pero cuando intentó detenerlo, terminó siendo arrastrado todo el camino hasta que se acabó el efecto de la bala. Obviamente Zuna ni se había dado cuenta que lo había arrastrado. Así que cuando lo ve se sorprende. Aunque no estaba tan impactado como el tipo ese, quien acababa de descubrir que los rumores eran ciertos. Incluso más que ciertos, su poder y resistencia era mayor del que esperaba. Acababa de encontrar a un chico talentoso que aparece cada 100 años. No podía desperdiciar la oportunidad. Así que de inmediato lo invita a su club. Obviamente Zuna no entiende nada de lo que está pasando. Ni siquiera sabe cómo es que lo conoce. Hasta que por fin se nos explica todo. Resulta que este tipo se llama Sasagawa Ryohei. Por lo que sí, es el hermano de Kyoko. Un tipo extremadamente apasionado que ama con toda su alma el boxeo. Es el capitán del club. Y luego de escuchar por parte de Kyoko las hazañas de Zuna, no pudo evitar ir a verlo por sí mismo. Así que ahora que lo había comprobado, le da la bienvenida. Aunque Zuna en ningún momento aceptó. Kyoko le dice a su hermano que no lo fuese a entrar. Pero Ryohei le dice que no lo está obligando. Y antes de que Zuna pudiera interrumpir, se larga. El prota ni siquiera sabía qué hacer. No quería boxear. Pero tampoco quería que el hermano de Kyoko lo diera. Y la situación se pone aún más difícil cuando ve lo contenta que ella está. Porque hace mucho no veía a su hermano tan feliz. Zuna no sabía qué hacer. Necesitaba hallar la forma de rechazarlo amablemente. Así que va hasta el gimnasio para hablar con él. Lo que no esperaba es que el maestro Pao Pao vendría desde Tailandia para ver al legendario Zuna boxeando. Y de repente aparece Kyoko y los muchachos para apoyarlo. Cayó en una trampa. Y ahora no tiene más remedio que boxear. La batalla comienza. Y en menos de tres segundos Zuna cae llorando por un derechazo de Ryohei. El tipo estaba molesto. Porque Zuna no estaba usando su verdadera habilidad. Aunque en realidad esa sí era su verdadera fuerza. Reborn ya estaba listo para dispararle con la bala de la última voluntad. Pero Zuna no quiere que eso pase. Si entra en modo última voluntad será muy fuerte. Lo haría a Nikos. Y Kyoko se enojaría con él. Pero en realidad el disparo no era para Zuna. Ahora sí estaba jodido. Si ese tipo recibía los efectos de la última voluntad lo asesinaría al instante. Pero estaba equivocado. Tenía la llama en su cabeza. Pero estaba actuando igual que siempre. Resulta que si le disparas a alguien que ya vive al límite la bala no tiene efecto. Reborn estaba sorprendido. Y ahora era el tiempo de Zuna. Zuna no se arrepentía de estar perdiendo la pelea. Sino de no haber podido rechazar la entrada al club. Así que ahora va a hacerlo con su última voluntad. Ryohei no tiene problema con la decisión de Zuna. Pero aún así intentará convencerlo con sus puños. Claro que la situación cambia drásticamente. Pues a diferencia de antes. Zuna esquiva cada uno de sus golpes. E incluso logra devolverle uno. Ahora sí estaba jodido. Kyoko se va a enojar mucho con él. Pero no. Todo lo contrario. Ryohei estaba muy feliz. Y ella estaba feliz porque su hermano estaba feliz. Aunque por otro lado Ryohei terminó con más ganas de que el prota se una a su equipo. Y Reborn de que Ryohei se una a la familia. Reborn quería crear una base para la familia. Y el lugar perfecto era la sala de reuniones que quedaba en la misma escuela. Zuna obviamente no estaba de acuerdo. Y pensaba que debía ser un chiste. Pero Yamamoto y Gokudera sí querían hacerlo. Así que todos juntos van hasta la sala de conferencias. Y lo que no esperaban era encontrarse con este sujeto dentro. El líder del comité de disciplina. Quien se encarga de regular a todos los delincuentes. Jibari y Kiyoya. Lo primero que hace Jibari al verlos es exigirle a Gokudera apagar su cigarrillo. Este último obviamente se molestó. Pero en una fracción de segundo, el líder del comité lo puso en su lugar. Hay algo por lo que este sujeto es famoso. Y es que si alguien no le agrada lo golpeará hasta morir. Y si existe algo que odia, son los herbívoros que forman grupos. Estaban jodidos. Y las cosas solo empeoran cuando Zuna entra. Gokudera intenta vengar al décimo, pero lo hacen mierda. Incluso Yamamoto saltó con todo, pero fue inútil. Claro que Ribor no permitiría que termine así, por lo que justo aparece en la ventana y le dispara a Zuna. Con su última voluntad se lanza para vengar a sus amigos, pero Kiyoya lo esquiva sin mucho esfuerzo y le clava un golpe directo a la mandíbula. Probablemente se la había roto. Ahora tenía que romper un poco más a los otros dos para que todos tres puedan irse en ambulancia. Pero Zuna se levanta de nuevo y usando a Leon le mete severo chancletazo. Ahora sí, Hibari quería matarlo. No obstante, Ribor dice que ya es suficiente. Hibari no tenía ni idea de quién era, pero estaba furioso y no toleraba que nadie lo interrumpiera. Así que salta directo contra Ribor, quien lo detiene muy fácilmente. Hibari se sorprende, pero antes de decir algo más, Ribor saca una bomba y resuelve todo el asunto. Al final resulta que todo fue planeado por Ribor. Él sabía que Hibari había tomado la sala de conferencia recientemente y también sabía cómo era su forma de ser. Lo que quería era que los muchachos se entrenaran, pues vivir una vida pacífica no les ayudará mucho con este negocio. O por lo menos esa fue la excusa que les dio, porque lo que en realidad quiere es que Hibari se una a la familia. Y curiosamente, Hibari quiere ver a Ribor de nuevo. Después de esto pasan muchas cosas. Como que aparece otro bebé que cuando se pone nervioso le sale un contador y explota. Como que llega el anterior aprendiz de Ribor que dirige una familia de 5 mil miembros. Y como que aparece este niño con habilidades sobrenaturales que es perseguido por la mafia. Pero todo esto pasa en la segunda parte, así que si quieres verla ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita, dale like y lo más importante es que dejes un comentario pidiéndola. Y pues ya que estás, te agradecería mucho que me sigas por Twitch. Voy a empezar a hacer transmisiones bastante seguido. Ya casi llegamos a la meta de 10 mil suscriptores sin subir nada. Y bueno, ahora sí, eso es todo por hoy. No olviden tomar agüita y bye.